Estimados amigos, hoy es 19 de septiembre de 2022 y nuevamente hemos sufrido un sismo de una magnitud considerable. En Arquimagen nosotros estamos preocupados por la estabilidad y la seguridad de cada uno de ustedes en los inmuebles que habitan. Por eso es que nosotros estamos haciendo este tip informativo o esta cápsula informativa para orientarnos sobre las posibilidades para que ustedes mismos hagan una evaluación de las condiciones en las que se encuentra su inmueble. Los daños estructurales en una construcción se pueden evaluar de la siguiente manera. Por su espesor y por su orientación. Ya sean muros, columnas, traves o cualquier elemento estructural, nosotros debemos revisar cada uno de esos elementos. Por su espesor. Las fisuras no deben rebasar un milímetro. Las grietas no deben rebasar tres milímetros y las fracturas son aquellas que se consideran de cinco milímetros o más, que son realmente las más dedicadas en un daño estructural. Y también por su orientación. Tenemos que muchas veces hay horizontales, verticales o diagonales o en escalerilla. Regularmente las fisuras, grietas y fracturas que son horizontales y verticales en un elemento estructural son por cuestiones constructivas o por juntas entre elementos estructurales o constructivos como muros, columnas, muros y traves o muros y piso. Las que sí debemos considerar como delicadas son regularmente las que se presentan en diagonal o en escalerilla. Esto es, que se van marcando las juntas entre los tabiques o bloques. Y estas son a las que debemos poner especial atención. Nuevamente, insistimos en la archimagen, que es conveniente que tú hagas una evaluación, pero es mucho más importante que si tú detectas que hay daños estructurales de consideración, contrates la visita de un experto para que haga una evaluación a fondo y profunda. Y sobre todo para que garantices la seguridad. Por ejemplo, esta falla es una falla constructiva que nos está señalando únicamente la separación de los elementos constructivos como son el castillo del muro. Esta fisura, que tiene menos de un milímetro, no es de consideración. Recuerden, si rebasa los cinco milímetros es una falla estructural que debemos poner atención en ella para conservar la seguridad. Y por ejemplo, tenemos también otro tipo de fallas como son este tipo de asentamientos. Si nos damos cuenta, aquí ya existen asentamientos y estas son grietas que nos hablan de problemas estructurales que son de alta consideración. Esto se puede presentar en pisos o se puede presentar en muros o en elementos estructurales como columnas, traves o incluso en los mismos muros. Y aquí estamos viendo también otra fisura que tiene menos de un milímetro, se presenta en el plafón y no nos está representando realmente un riesgo en la estabilidad de edificio. Es una fisura de tipo constructivo. Y este es otro tipo de fallas estructurales que son las que nosotros debemos considerar como importantes realmente porque nos está marcando. En diagonal o muchas veces se nos presenta el escalerillo, mostrando la junta entre bloques o tabicas. En este caso, por ejemplo, tenemos una fisura que no rebasa un milímetro de espesor. En Arquimagen nos preocupamos por tu seguridad, nos preocupamos porque tus estructuras se mantengan estables y te sugerimos, sea a quien sea, busca un experto en el caso de que encuentres anomalías de consideración en tu inmueble. Recuerda, en Arquimagen e imaginación en tus espacios estamos para servir.